Descender de categoría en cualquier liga del mundo es lo peor que le puede pasar a un equipo y a sus hinchas. Cuando se trata de clubes que han forjado un legado y una tradición en sus países, el impacto es muchísimo mayor. Alianza Lima es un ejemplo claro de cómo no se tienen que hacer las cosas, tanto a nivel dirigencial como futbolístico. En este video recordaremos los sucesos que llevaron Alianza Lima a la desgracia total y plantearemos algunos factores que llevaron a que el equipo tocara a fondo. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. La verdad es un tema bastante interesante pero a la vez muy controversial, muy picante y sobre todo todavía sigue siendo tema de conversación. No se olviden de seguirme en mis redes sociales donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Les sugiero que se vayan a buscar una botana, que se vayan a buscar el refresco porque se va a poner bastante interesante. Y ahora sí, comencemos con este video. Alianza Lima ha formado parte de los equipos más importantes del Perú y a su vez ha sido parte fundamental en el desarrollo de la tradición futbolera del país. El equipo posee una larga historia pero uno de sus primeros pasajes oscuros fue el campeonato de 1938. Cabe aclarar que aquel campeonato era de carácter amateur. Alianza Lima debutó en el certamen nacional frente a Térico Chalaco en el actual estadio Telmo Carvajo del Callao. El debut aliancista terminó en empate a un tanto en el marcador, pese a que Atlético Chalaco fue un claro dominador del encuentro. Esto fue el augurio del caos que viviría Alianza en el resto del torneo. Frente a progresistas a Purrimac, un equipo recién ascendido al máximo circuito derrotó con un 3-1 demoledor a Alianza Lima. Las alarmas se encendieron y la desconfianza comenzó a crecer peligrosamente. Las cosas siguieron empeorando y el equipo se encontraba en caída libre. Mariscal Sucre, lendo es un 4-1 que enterraba aún más Alianza Lima. El equipo pasaba por altibajos demasiado marcados al rescatar puntos en la agonía de los encuentros. Los paupérrimos resultados en los clásicos de liga eran solo una prueba más de que el equipo estaba condenado a muerte en aquel tiempo. Alianza Lima perdió frente a Municipal en un partido clave para mantener la categoría, pero por azares del destino la agonía se dilató, puesto que la siguiente fecha Alianza apenas sacó un empate frente a Sucre y por ende aventajaba por un punto a ciclista y a Purrimac. Tras depender de los resultados de las demás fechas, Alianza Lima tuvo que definir la permanencia frente a los dinamiteros de Mariscal Sucre de Deportes. Pese a que la escuadra de la victoria se volcó al ataque durante todo el partido, no fue suficiente para evitar el desastre, ya que el equipo perdió aquel encuentro. Alianza Lima descendió en aquel campeonato y en 1939 logró reinstalarse en la máxima competencia. Nadie hubiera pensado que aquella tragedia se repetiría 82 años más tarde. Sin embargo, antes de que ocurriera el cataclismo del año pasado, daremos un breve viaje al año 2008. El equipo vivía una verdadera película de terror, puesto que en todo el campeonato había perdido más de 25 encuentros y había contratado a más de 31 jugadores. Alianza Lima tenía que vencer Sporting Cristal para salvarse de la guillotina. Nuevamente y por azares del destino, Alianza logró la permanencia en primera división. Esta fue una gran oportunidad. El cabezazo, gol, gol, gol. Y Alianza Lima la pelotita parada en el centro que llegó al área y apareció Pedro Aparicio. Aparicio en cinco minutos dice que Alianza es de primera. Pone primera alianza en el partido. Arriba el balón detenido. El empate de 2 a 2 entre Atlético Minero y Sportancash fue vital para que los aliancistas mantuvieran la categoría. Garay todavía no ha marcado el final. Pelota arriba la va a buscar por Comínquez. Aparicio hizo el gol. Martín de Nevas ha pitado el doctor Garay. Ha ganado Alianza. Ha ganado 1 a 0. Ha ganado sufriendo. En el año 2019 Alianza Lima disputaba la final de campeonato frente a Binacional. La escuadra juliaqueña venció a los aliancistas por 4 a 1 en el encuentro de ida. En el año 2019 Alianza. Ha ganado el gol. ¡Gol! ¡Gol! Alain Rodríguez va a pisar el área. Cuidado. ¡Gol! 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 En el matute el 2 a 0 logrado por los locales no fue suficiente y de esta manera Alianza Lima se quedó con las ganas de levantar el campeonato nacional. ¡Arriba todo leader con Balbó! ¡Arriba FEDERICO Balbó! ¡Gol! 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 Aquella final fue el anuncio del Armagedo que caería sobre Alianza en el transcurso del año 2020 Para el año 2020 Alianza Lima se hizo de los servicios de nuevos jugadores Quienes llegaban con el cartel de superestrellas Dentro de los nuevos elementos se encontraba Yandesa Jugador que ya contaba con vergonzosos antecedentes, indisciplinas y ampalles Carlos Ascues llegaba como uno de los principales referentes del equipo Alberto Rodríguez se sumó a las filas de Alianza A pesar de ser propenso a lesionarse Y que de hecho se lesionaba hasta el punto de ni siquiera rendir en tres partidos seguidos Beto Da Silva también fue parte de aquel equipo que la directiva pretendía armar Y pese a que su rendimiento en el extranjero era más que decepcionante Fue tomado en cuenta para integrar las filas de Alianza Lima Alexi Gómez, jugador que también había protagonizado episodios lamentables En el plano extrafutbolístico que incluso le valieron un vergonzoso despido de nuestra liga Fue tomado en cuenta para armar un equipo aliancista Una de las contrataciones más llamativas del club fue la de Cristian Zúñiga Quien venía de ser uno de los goleadores de la liga panameña Aquel baile en la presentación de la flamante y supuestamente mejorada generación aliancista Fue la clara representación de la que la red ineptitud que se vivía en la institución Alianza Lima estrenó su nueva plantilla frente a millonarios En un amistoso disputado en el matute Los aliancistas abrieron el marcador con gol de Deza Pero la saga colombiana terminó por dar vuelta al encuentro El enganche hacia adentro, hacia afuera y ahora sale, viene el gol Aún no se respiraba realmente un ambiente de preocupación Pero el equipo ya daba muestras de inoperancia en la cancha Nadie imaginaba en ese entonces que Alianza entraría en caída libre El inicio de la liga 1 fue desalentador y amargo Al caer por 3-2 frente a Alianza Universidad Cuando el equipo victoriano iba en ventaja Que tiene trabajo desde el año pasado, que mantiene el nuevo cuerpo técnico Y que tiene elementos individuales que hacen que se potencie desde el punto de vista colectivo Lo que no le sucedió a Alianza Lima Y lleva esta jugada en donde Balboa no había participado mucho Pero en esa jugada hace todo bien Y termina desconectando para él Esta respuesta por parte de Alianza Lima Que iba a tener cambios interesantes Porque ingresa a guiar, ingresa Federico Rodríguez Que es muy importante Polémica Sí, va a ser polémica Estamos de acuerdo, va a ser polémica Frente a la escuadra de Carlos Manucci Alianza Lima empató un tanto en el encuentro Y de esta manera sacaba su primer punto en el campeonato Con muchas opciones a partir de muchas pelotas Pero esta es la jugada del gol Sí, viene el cabezazo Pega en la rodilla de Fuentes Y ese toque de a guiar es medio gol Y me parece que se desqueda la pelota Se levanta la pelota Y por más que achique de ella ya no llega En la tercera fecha de la Liga 1 Alianza Lima logró sus primeros tres puntos Frente al Atlético Grau Para mí al faltar no es un faul enorme Pero es claramente la pierna de Maelo Ratelli Sin embargo, aquella victoria Solo fue un mínimo destello de luz Puesto que en la cuarta fecha Ayacucho derrotó por 2 a 0 a los aliancistas Se lo sacó en esta pelota Que pone perfectamente a Ardiles Para la cabeza de Sosa Termina haciendo justo el triunfo de Ayacucho Y que lo termina ratificando a Ardiles Porque son tres puntos que le permite llegar a nueve Y a manejar lo que viene por delante Las cosas no iban nada bien Y cada vez era más evidente que Alianza Lima Estaba bajando peligrosamente rendimiento Menguechea, el entonces director técnico de Alianza Lima Estaba más cerca de irse del equipo Alianza Lima nuevamente conoce el triunfo Al derrotar en el matute al conjunto de Municipal Aquel encuentro fue el último jugado Antes de que diera inicio a la máxima competición de América La Copa Libertadores El mejor jugador de la cancha, ¿no? De la cancha De la cancha Vilca fue el gran motor de Municipal Cuando acá estamos viendo la jugada que termina derivando un gol El doble rebote El doble rebote, el cabezazo Tras una actuación decorosa de Alianza Lima En su debut en la Copa Libertadores de América La partida del señor Menguechea se hizo oficial En la derrota frente universitario de deportes En el Monumental Por la cuenta de 2 a 0 El rechazo de Butrón con los puños El centro de barco Y el cabezazo en el segundo palo Muy bueno de Corzo contra el suelo Como debe ser Con mucho oportunismo Bueno, ahí estaba entonces Este... Esta situación que se generaba en el campo de juego Al día siguiente ofreció Una conferencia de prensa En donde explicó las razones de su partida Y este año Empezó una temporada con muchísima ilusión El 5 de enero Y hasta el 5 de marzo que empezó la Libertadores No pude convencer al plantel de lo que quería Por lo tanto Le dije a don César y a Gustavo el día viernes por la noche Después de consultar la almohada Que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Creo que lo que Alianza necesita es otro entrenador El papel de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2020 Significó un punto de quiebre Puesto que el desempeño del equipo de la victoria Fue más que decepcionante y deficiente Por otro lado En esta parte del video Platicaremos todos los detalles al respecto Una vez platicado el papel de Alianza En la Copa Libertadores Continuaremos con su desempeño en el resto del año En aquella edición Alianza Lima fue emparejada Junto con las escuadras de Nacional, Racing Y Estudiantes de Mérida Aquel grupo resultó ser una verdadera pesadilla Para la saga aliancista Por los nefastos resultados que consiguió Alianza Lima debutó en el matute Frente a la escuadra uruguaya de Nacional Un gol tempranero terminó por sentenciar el encuentro A pesar de que Alianza Lima Buscó por todos los medios posibles El gol del empate El encuentro fue un augurio del desastre Que se vendría en aquella Libertadores De Nacional, peruanos y uruguayos Cuidado, viene el primero Y está ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de Nacional Error insólito y garrafal De la última línea Pero atención, ataque ese balón Gómez Va para guiar Extraordinario Mejía La pedía de buena manera Atención, ahí está para el segundo ¡Sacó un tron! Contra dos, puede ser el empate para Alianza Lima Aquí está Roe que amaga y habilita Sí o no, el empate para Balboa ¡Balboa! Frente a Racing, Alianza Lima Nuevamente fue víctima de una dolorosa derrota Por la mínima diferencia Las cosas se pusieron cuesta abajo Y la única esperanza de recuperarse Era enfrentar a Estudiantes de Mérida ¡Goooo! 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 Estudiantes de Mérida no contaba Con la preparación necesaria Para encarar un encuentro de esa magnitud E incluso Su entrenador Y su asistente técnico Ni siquiera se encontraban con el plantel Pese a todas las limitaciones del equipo Logró darle vuelta al marcador A una Alianza Lima Que se había puesto en ventaja por 2 a 0 Aquel encuentro fue un aviso claro De que las cosas se pondrían mucho peores para Alianza A Rue que la hizo bien Se mete en el área A Rue para definir ¡Penal! 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 ¡Gol! ¡Gol! Arrué, allí está el Joao Sinio ¡Oh! Lazo ¡Gol! El remate ¡Oh! Gran gol, gran gol de Edson Rivas Mesa, lindo pase profundo para Mena ¡Gol! En la cancha de Matute, Alianza Lima nuevamente midió fuerzas frente a Racing La inoperancia y la falta de contunecia del equipo blanque azul fue un factor clave para la derrota puesto que la Academia logró vencer por 2 a 0 y de esta manera, Alianza Lima igualó al Deportivo Galicia en la deshonrosa racha de 21 encuentros sin ganar en la Copa Libertadores de América ¡Ahí está Fertori! ¡El taco se hizo! ¡Viene en arriba! ¡Oh, Albanega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! 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 Alianza Lima superó el infame racha en el siguiente encuentro frente a estudiantes de Mérida al igualar por 2 a 2 en el Matute Alianza Lima ya no tenía nada por qué luchar puesto que estaba eliminada del certamen continental y solo quedaba jugar el partido final frente a Nacional ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, 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 dale En tierras uruguayas, Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores 2020 con una derrota de 2 a 0 en el marcador. Alianza Lima se posicionó última con una sola unidad, cerrando así un capítulo nefasto en su trayectoria en la competición. Recapitulando, la campaña aliancista en la Liga 1, Alianza Lima no solo daba señales de alarma en el terreno de juego, sino también fuera de él. Algunos jugadores como Jan Desa y Carlos Ascues fueron apayados en actos de indisciplina, generando revuelo en los medios peruanos. En un box de este local en la victoria, a unos pasos de matute, este par que se ha convertido en el juego dinámico de la juerga, eran pura risita y aplauso. Desa, quien fuera uno de los flamantes fichajes del equipo, fue separado del plantel a raíz de esos vergonzosos episodios. Solo le importa la rupa, las chelas y este momento súper importante en lo personal. Sí, como lo oyen. Por otro lado, durante el cese de actividades por la pandemia, Alianza Lima se hizo de los servicios de Mario Salas, ex entrenador de Sporting Cristal. El torneo se reanudó en el mes de agosto de 2020 y Alianza debía enfrentar a Binacional. Sin embargo, el encuentro no se jugó y terminó un 3 a 0 por default a favor de los aliancistas. El resto del mes de agosto, Alianza no volvió a ganar y la película de terror parecía no tener fin. Y termina por la derecha con una excelente asistencia de Mora para Bayón y un perfecto remate libre. Bayón sin arca, mal retroceso de Pijatel en ese momento. Acá viene el gol. El tiro libre de Herrera en el segundo tiempo, había pateado un par de tiros libres mal Távara. Le pega muy bien Herrera. En el mes de septiembre, Alianza Lima todavía no conocía la victoria y en la agonía del encuentro, rescató un empate a dos goles frente a la escuadra de Equipeña de Melgar. La paciencia se estaba agotando rápidamente y las alarmas eran más que obvias, a raíz de los paupérrimos resultados conseguidos tanto en el medio local como en las Libertadores. Acá está el primer gol de Pretel con un remate de fuera del área. Con una trayectoria similar a la del gol de Cornejo. Tras dos meses de sufrimiento y de zozobra, Alianza Lima por fin conoce la victoria al mezclar al deportivo Jaco Abamba por 2-0. Sin embargo, las derrotas de escándalo y los empates volvieron a acechar al equipo. En la fase 2 de la Liga 1, Alianza Lima nuevamente debutó con una dolorosa derrota a manos de Ayacucho. Una pelota parada encontró el primer gol de la cabeza de Minaya, el centro de Ardiles. La zona de Alianza que no logra encontrar solución para esta jugada. Alianza desborda, Bayón no logra cubrirlo. Hay un movimiento de Cosío que distrae a Quijada. Ningún volante siguió el movimiento de Sosa. Juega con el movimiento de Gómez y saca un remate hermoso para ponerle en un ángulo un golazo de fuera del área. La derrota a manos de Municipal fue el tiro de Gracia para la era Mario Salas. Puesto que dejó el cargo de Timonel del equipo blanqueazul. Salas con la vuelta de Rodríguez y de Beltrán ganó insolidez en el medio. La vuelta de Cruzado también lo ayudó en el primer tiempo. Acá está la acción del gol, la recuperación de Bayón que jugó. La pierde, Dioses la tira al medio, el rechazo a Rodríguez queda corto y al Fanny. El central que había ido, se va mano a mano contra Melian. Define Cruzado, como probablemente le pedía la jugada a Melian, la chica bien el arco, no se le regala nunca. A nadie rechazarla, le queda primero a Azúcar, le queda después a Dioses, Riva de Neira y Beltrán se pelean por rechazarla. Ninguno lo hace y finalmente Giro y Córdoba directamente ahora sí está metido en la lucha por el descenso, faltando solamente ocho fechas. La llegada de Daniel Amed al banquillo blanque azul solo aumentó las probabilidades de descenso de Alianza Lima, ya que el equipo no encontraba manera alguna de mejorar el rendimiento. El último punto conseguido por Alianza Lima en aquella fase fue frente al Deportivo Yacobamba al igualar 2-2 en el marcador. Beltrán disputa con Mendoza, le queda Rubio en dos instancias, en la segunda la termina empujando y Alianza en su primera acción de ataque. Se junta Rubio con Azcues, la pelota se le pasa a Azcues para mí, no es que la deja pasar, pero Aguilar... Hace este muy buen movimiento, en el que queda superado Beltrán, juega con el ingreso de Santa María por la derecha. Quiere definir el Salazar, no la logra rechazarla, deja en el área, no sé si Salazar tenía para tirarla al córner, pero aparece Santa María, este zurdo que juega bien, que es claramente el socio que tiene Yacobamba Valera. Para la última fecha de campeonato, Alianza Lima tenía chances de mantener la categoría y para ello debía vencer Espor Huancayo en el Estadio Nacional. Alianza tenía que quemar el último cartucho para salvarse del descenso, la hinchada mantuvo la fe en su equipo a pesar de las circunstancias. Sin embargo, todo terminó en una completa desgracia para Alianza Lima, puesto que el encuentro quedó 2-0 a favor de Espor Huancayo. Los resultados de UTC al empatar frente a Carlos Stein y de Atlético Grau al empatar frente a Alianza Universidad solo hundieron más las esperanzas, no había nada que hacer. Pasa por el medio, toca y pasa, le quedó a Marcio, gol, 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 despor Huancayo, acaba de marcar un golazo, Marcio Valverde. Carmona mete el centro, se queda Butrón Newman, gol, 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 gol. Y la pelota no pudieron ni picarle ni pegarle fuerte. Al 6 va Ascues, le pega a Carlos Ascues. Carlos Ascues acaba de fallar la oportunidad más clara de Alianza Lima. Amigos de Gol Perú. Kevin Ortega dice que el partido ha terminado en el Estadio Nacional. No estuvieron a la altura de Alianza Lima. La próxima temporada Alianza Lima jugará en la Liga 2. Acaba de perder con Sport Juan Cayo 2 a 0. El descenso de Alianza Lima ayer era un hecho, pero es necesario saber qué factores fueron los que propiciaron el fracaso. Hasta el momento solo contamos la cronología de lo que sucedió. Y en esta última parte tocaremos las razones más relevantes de la catástrofe. El Fondo Blanque Azul es un organismo conformado por acreedores del equipo de Alianza Lima, el cual fue creado para subsanar la deuda que la institución mantenía con la SUNAT, cuyas siglas significan Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Fue uno de los principales responsables del descenso, y una de las primeras movidas fue la contratación de nuevos elementos para conformar el equipo que disputaría tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores de América 2020. El gran problema es de que varios de ellos no tenían las condiciones necesarias para aportar los colores blanqueazules. Cabe destacar que quienes conformaban el fondo eran personas que pretendían manejar a sus anchas el destino del equipo, sin importar las consecuencias. Incluso algunos de ellos formaban parte de la vida política del país. A ver, a ver, acá, el fondo está zafando responsabilidad. Sí, sí, por supuesto. El fondo está zafando cuerpo. Está diciendo que los 27 jugadores los trajo Pablo Bengochea. ¿Quién trajo a Beto da Silva? ¿Quién trajo a Beto da Silva? Ninguna responsabilidad. Todas las vamos a tener. El señor, el señor González Posada, ¿no fue el que trajo a Beto da Silva como una inversión? Bueno, si usted tiene todas las... O sea, el fondo blanqueazul no metió ningún jugador a la plantilla. Eso es lo que nos está diciendo. No nos tome el pelo. No nos tome el pelo, señor Salomón. No, yo no le tomo el pelo a nadie y usted tampoco no me lo tome a mí. No le tomo el pelo, pero usted está mintiendo. Está mintiendo porque el fondo blanqueazul sí metió jugadores en esta plantilla y lo sabe todo el Perú. El rostro de fondo y una de las cabecillas, Llego González Posada, pretendía ser el centro de la atención mediática y ser el estandarte que llevara Alianza Lima al siguiente nivel. Fernando Fará, un miembro importante del fondo, mantuvo una actitud prepotente y soberbia al culpar del fracaso a quienes no tenían responsabilidad alguna. Los jugadores eran, más que nada, lo pedido por el profesor Bendochea, se le dio todo lo que quiso y la comisión que estaba a cargo es la que se encargaba de eso, ¿no? Entonces, eso es un primer punto, ¿no? Que, a ver, nosotros no armamos el equipo. Entonces, ya lo he dicho varias veces, sin embargo, continúan con este tema. Así que hay gente que no quiere escuchar y cuando la gente no quiere escuchar, uno puede seguir insistiendo, 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 pero es en vano. Pero a quienes quieren escuchar es a quienes le damos el mensaje y que por lo menos sepan de que el fondo más está involucrado en el futuro. El hecho de que personas totalmente incapaces de entender el fútbol asuman el mando y el destino de un equipo de renombre es el ingrediente perfecto para un inminente cataclismo. Tras el descenso de Alianza Lima, quienes conformaban el fondo, en vez de aceptar su responsabilidad del desastre, apelaron al TAS para que se anule el descenso por el incumplimiento de pagos por parte de Carlos Stein. La falta de liderazgo fue un factor clave para que Alianza Lima tocara fondo, puesto que en el camarín las ideas de los entrenadores surtían efecto e incluso no eran escuchadas. Pablo Bengoichea fue uno de los primeros en darse cuenta de lo aniquilado que estaba el equipo tanto futbolística como moralmente. Mario Salas jamás pudo implementar sus ideas de juego, al cambiar de un esquema defensivo a un ofensivo y como consecuencia dejó al equipo al borde del knockout. Por último, el poco amor a la camiseta por parte de los jugadores fue la gota que rebasó el vaso, ya que en un partido decisivo y quizá el más importante de Alianza Lima en toda su historia, los que supuestamente eran las estrellas y los referentes, terminaron por apagarse gracias a su displicencia. Estas desgracias le pueden pasar a los mejores equipos del mundo y esto se debe a la mera inoperancia de quienes están al mando. Poner el prestigio y tradición de un club en manos de personas que no tienen conocimiento alguno del medio futbolístico es una receta peligrosa que puede terminar en consecuencias fatales y esto refleja la dura y triste realidad del balompié peruano. Hasta que no veamos seriedad y honestidad por parte de los dueños del balón, hasta que no se trabajen proyectos capaces de sacar del amateurismo al Perú, hasta que no haya un plan para consolidar canteras competitivas a lo largo y ancho del país, esa realidad seguirá siendo desalentadora. Este fue el camino de Alianza Lima al descenso a la Liga 2. Sin duda, una historia bastante interesante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse a este bonito canal si es que quieren ver más videos de este tipo. Nos vemos a la próxima. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!